De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pecho Hace unos 15 días aproximadamente Un grupo de intendentes peronistas y jefes comunales Se reunió aquí en San Antonio de Areco A instancias de nuestro intendente Francisco de Urañona Para ratificar un pacto inspirado en el mensaje del Papa Francisco Y expresar su preocupación por la situación social de la provincia Como te decía antes Inspirado en la encíclica Papal Laudato Si Fue redactado un pacto Pacto de San Antonio de Padua Por las tres T Tierra, Techo y Trabajo Que El Papa tiene como Como caballito de batalla Cada vez Habla más de estos temas sociales Y de la necesidad De que las personas cuenten Con su propia tierra Su propio trabajo Su propio techo Su propia casa ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso, no? Hasta ahí Venimos bien El problema Que También hace Poquitos Poquitas horas Precisamente el día de ayer Conocimos unas declaraciones de Fernando Esteche El líder de la agrupación Quebracho Que Dijo textualmente Este gobierno va hacia una crisis segura Que ayudaremos a desatar Este gobierno Va hacia una crisis segura Que ayudaremos a desatar Por supuesto Refiriéndose al gobierno del presidente Macri Pero estas declaraciones De esta persona Esteche Que ya conocemos Ya estuvo detenido Estuvo procesado Por Entre otras cosas Quemaron un local partidario De un político patagónico Doctor Sovich Se dio En En el contexto Del lanzamiento De un nuevo partido político Que adhiere Al modelo kirchnerista Que se llama Miles por tierra, techo y trabajo ¿Y saben quién estuvieron presentes En este lanzamiento? Por supuesto Por supuesto El Esteche Pero no estuvieron Gabriel Mariotto Y Amado Vudú Y como si eso no bastara También eso de la palabra Hizo uso de la palabra Fernando Baca Narvaja Los que peinamos cana Lo conocemos muy bien A Fernando Baca Narvaja El número 3 de montoneros Responsable de mucha violencia En la década del 70 En nuestro querido país Pero No solamente Baca Narvaja Es un montonero Tiene otra característica Que lo hace relevante A los fines de este comentario Fernando Baca Narvaja Es el consuelo de Cristina Fernández de Kirchner Porque su hijo Está casado con Florencia Kirchner Van entendiendo Van entendiendo Que hay detrás De esta amenaza De Fernando Esteche Van entendiendo ¿Por qué Fernando Esteche Dice Que van a ayudar A desatar Una crisis Para el gobierno De Mauricio Macri? Fernando Esteche Agregó Que este gobierno Va a caer Y que vamos a ayudar A que se caiga Vamos a hacer Lo posible Por no dejarlos gobernar Dijo Esteche En ese acto En la ciudad de La Plata Como respuesta A estas declaraciones Hoy Fernando Esteche Está procesado Nuevamente Por estas declaraciones Espero que esta vez La justicia Actúe Con todo el peso de la ley Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video